Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este viernes en la colonia Sol Naciente, al oriente de Uruapan. Al respecto, se conoció que a las 14 horas la víctima era seguida por desconocidos sobre la calle Universo. Al llegar a la calle Sol, al final de la calle, la víctima se internó a un terreno de pantano en su intento por escapar, pero en el sitio quedó sin vida. Testigos alertaron a la policía michoacán, quienes resguardaron la zona hasta el arribo de la Fiscalía Regional, mismos que realizaron el levantamiento del cadáver. Con imágenes e información de Julio César Aguirre, Agencia Cuadratin.